Yo soy María de Buenos Aires De Buenos Aires, María no ven quién soy yo María tango, María de la Raval María noche, María pasión fatal María del amor, de Buenos Aires soy yo Yo soy María de Buenos Aires Si en este barrio la gente pregunta quién soy Pronto muy bien lo sabrán Las hembras que me envidiarán Y cada maño mi fíjense Como un ratón en mi trampa de caer Yo soy María de Buenos Aires Soy la más bruja cantando y amando también Si mamón me provoca, tia ratatá Le muerdo fuerte la boca, tia ratatá Con diez espasmos de flor que yo tengo en mi ser Siempre me digo Dale María Cuando misterio me viene trepando la voz Y canto tango que nadie jamás cantó Y sueño sueño que nadie jamás soñó Porque el mañana soy con el ayer después La-ra-la-la-la-la-la La-ra-la-la-la-la La-ra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Yo soy María de Buenos Aires De Buenos Aires, María, yo soy mi ciudad María tango, María de la ropa María noche, María pasión fatal María del amor de Buenos Aires Soy yo